Mi amor, la libertad es fiebre, es oración pasiva y buena suerte. Está invitando a sozorrar otras caridades altas que del igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio no. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio no. ¡Gracias!